Hola, buenas tardes. Harry con la información de Gran Canaria y con el tiempo de hoy. Hoy es un poco diferente, hoy un poco más frío. La temperatura por la noche 17 grados hoy por el día, 23 a 26. En este momento máximo 21 grados con un poco de viento. Sí, hay sol mezclado con nubes. Abajo es el Anexo 2, el Playa de Inglesa. Se llama Anexo 2. Este es el final. Con música en vivo hoy. Sí, pero no hay mucha gente. Este es exactamente a las 3 por la tarde y 10 minutos. Sí, Harry está paseando al paseo de Playa de Inglesa. Ahora con el Vista de San Agustín. Y ahora el reservado natural, los dunas y más palomas. Sí, ahora dice muchas gracias y saludos a todos. Y los vemos mañana. Hasta mañana.